¡Hola! Bienvenidos a otro mini video, este video solamente para ponerlos al corriente de cambios o novedades en el canal. Ya nos vamos a dedicar un poco más de tiempo al canal, gracias a todos los nuevos que se han integrado en esta familia. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¿Todo es una croquetita más para que después? Y para el níquel. Bueno, entonces, como respuesta a esto y que nos divierte mucho hacer esto, vamos a crear nuevas secciones en el canal. La primera se va a llamar, ¡Amo a comer! ¿Qué consiste? Cuéntanos. ¡Amo a comer! Va a ser una sección en el canal. Esto le gusta realmente. Sí, y a tener a nosotros. Es una sección en la que vamos a dedicarnos a cocinar, a crear recetas o intentar recetas para ustedes. Y vamos a grabarles el proceso, vamos a compartirles los ingredientes para que también ustedes lo puedan intentar si quieren. De hecho, el lunes, este lunes sale la primera, del primer episodio. ¡Bienvenidos a una chica, chica! Sí, de ¡Amo a comer! Y vamos a preparar pizza. Bueno, de hecho, ya las preparamos. Ya las preparamos, sí. Pero ya no las grabó, está rico, la verdad. Sí. Sí. Bueno, está súper fácil, o sea, sí está atarrado, pero está fácil y quedó muy rico. Tú lo ocupas, vivir en clase media, tener un horno, una casa, gas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La segunda sección en el canal se llama Saca el mapa. Y esta sección va a incluir todos los videos que hagamos relacionados con viajes. Desde el blog, el blog del viaje, y aparte la resina del motel, o del avión, o del autobús, o lo que sea que tomemos. Usted casi no va a terminar. No, claro que sí va a terminar. Nada más que sí va a salir el código. Ya, de hecho, tenemos un viaje posible programado, estamos esperando que se haga. Bueno, tenemos dos, este mes uno y el próximo, en donde es otro. Si todos se le vieron, ahora que sí. Y aparte, bueno, cuando ya podamos ir con mi hermana. Si ya hicieron el COVID, no vamos. Si me vas a ir viendo Jueves hasta el próximo año. O sea, yo cuando iba a visitar a mi hermana, vamos a grabar. Y vamos a distribuir de una vez el video sobre el Hotel Barceló, que hicimos a la boda. ¿A qué explotarlo? Porque es el que tiene más vistas. Atene, sí. ¿A qué le damos las vistas? ¿A qué le damos las vistas? ¿A qué le damos las vistas? Entonces la vamos a explotar. Para quien la quiera ver, para que me sirva, pues también no tenga que estar buscando en todos los videos que ponemos. O sea, la vamos a subir unas tres o cuatro veces por semana. Para clicar en las dos. Sí. No. No. No, no. Dos veces por semana, pero malamente. O bueno, como vamos pudiendo, porque luego les digo algo y no lo puedo cumplir, pero ahora es que trabajo, él trabaja y lo intentamos. Pero, seguro, seguro, uno de la semana siempre le van a ganar. Dejen su like siquiera que pueda youtuber para que no trabaje. Que no se estaría así, jugando y luego se dormiría. Y luego se vuelve una panza arriba y luego así. Te estaría el de cómo comer y dormir en ese tiempo. Y si supiera que los temas estaría... Bueno, que le hagan caso. Pero bueno, ese es el segundo. Y el tercero, la tercera sección nueva que voy a ver en este canal, se va a llamar... Zona irrelevante. Zona irrelevante. Sí, está bien. Sí, sí. Zona irrelevante. ¿Por qué tú no eres tan difíciles? Están difíciles. Y esta sección se va a tratar de cosas que no necesitas saber, pero que te queremos compartir. ¿Por qué? Porque a mí me gusta saber... Porque sí. Porque no es tu boca rata. Porque bueno, me gusta saber de todo. Me gusta aprender muchísimas cosas, aunque no los utilicen, no sirven nada. Entonces, cuando me pregunten algo y no lo sé, luego luego me meto en Google y a cómo investigar hasta que tenga una respuesta. Y se me hace muy bien este video por hacer. Entonces, vamos a hacerlo lo siguiente. Vamos a elegir un tema por video, por semana, como lo quieran ver. Y vamos a buscar datos así relevantes o datos interesantes sobre ese tema específico. ¿Cuántas semanas de qué noticias inútiles? Sí. ¿También? Ajá. Sí. Ay, padre santo, no... A ver, ayúntate. Dale un cuento, dale un cuento ahí porque se iba a decir una estupidez. Bueno, no la diga porque aquí te voy a ahorrar edición. Bueno, ok. Entonces, bueno, yo un ejemplo. Sí, también puede ser así como de que, ah, ahora vamos a hablar de los koalas. Y decimos cosas que nadie sabe de koalas. Y hacen una, pues que duermen 20 horas y comen mambo. Sí, sí, sí. Eucalipto. También van a poder hacer notas como graciosas del periodo, bueno, de noticias graciosas o cosas así como que, que se pueden vertir, reírse un ratito, entretenerse, pero realmente no, no esperen que lo vayamos a ilustrar. Como y en otras noticias, crepa, cachos o pelotas. Con demasiada información, gracias para que se la pase bien un rato, también nosotros. Y bueno, eso es la tercera sección del canal. Ojalá que esto les guste. Todo es para que ustedes se entretengan, para que yo me divierta porque me divierta mucho hacer videos y editarlos. Y porque... Tú también te diviertes, ¿verdad? Sí, pero yo no los edito. Sí, pero yo no los edito. Ya vuelvo. Me divierto jugando. En otras noticias, sube a nivel 500 en TV. 500, eso es bueno. Ah, es normal. Noticiasinolevantes.com.mx ¿Entonces de qué? Vale. Aparte de estas tres secciones, vamos a continuar con videos de vlog diario, de nuestra vida diaria, de cosas relevantes, yo con los videos de mi historia. O sea, que me entregarán a saber más de mi vida que yo. Y también, si los perritos aprenden algo, nos vemos que... Nuestra vida normal, que siempre nos compartimos, más estas tres secciones. Tres. Y bueno, ojalá que les guste, ayúdenos a crecer, que agárrenos un like, suscríbanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios, sigan sus redes sociales y que tengan una excelente vida. Ok, no, así es un video, ¿verdad? Bye. Hasta la próxima. Bye. Adios. 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 CC por Antarctica Films Argentina